This is an original reggaeton music downhole baby Rasta Girl Sexy Treadland Esto es para todas las sexy ladies que se encuentran por ahí De parte de Number One Ya, dice Baila mi flamenco, báilalo bien lento Tú sabes que vengo con un flow violento Mueve ese culo, ni que lo tienes pa' mi Ponte mamacita y vamos pa' Miami Dale duro y apriota Tú sabes que eres la mujer que revienta Todos los viernes con ella son de fiesta Fumando mucha crepa hasta que amanezca Y que se prenda el party, que esto es un safari Con los Rastafari con mi amiga Mari Y que se prenda el party, que esto es un safari Con los Rastafari, con los Rastafari Y que se prenda el party con mi amiga Mari Con mi amiga Mari, con mi amiga Mari Uno la llama Mari, otro la llama Juana Yo simplemente la llamo Mamá María Juana Siempre está conmigo en la buena y en la mala Yo sí le soy fiel y ella a mí también Tiene el pelo, crespo y su aroma me mata Nos llevamos bien, nos llevamos bien La tengo en mi mente y comienzo a escribir Hay mucha música que quiere salir Y el DJ que le de replay, que le de replay Y el DJ de la disco que le de replay Pa' que les gusta y lo disfrutan Y si lo disfrutan, hagan una olla a la hijueputa Y puh, 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 puh la hijueputa Y puh, 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 puh la hijueputa Uh, 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 la hijueputa Uh, 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 la hijueputa Baila mi flamenco, baila los violentos Tú sabes que yo vengo con un flow bien violento Mueve ese culo, alguien que lo tiene pa' mí Ponte mamacita y vamos pa' mariam Dale duro y aprieta Tú sabes que eres la mujer que revienta Todos los viernes con ella son de fiesta Fumando mucha crepa hasta que amanezca Y que se prenda el party que es todo un safari Con los Rastafari, con mi amiga Mari Y que se prenda el party que es todo un safari Que es todo un safari, que es todo un safari Y que se prenda el party con los Rastafari Con los Rastafari, con los Rastafari Y que se prenda el party con mi amiga Mari Con mi amiga Mari, con mi amiga Mari El Templo Muse Directamente desde la ciudad Jardín de Colombia, Urban Royal Music Escucha bien este nombre One City, el Perical in the Mix El número uno, papi Ya tú tienes que recordarlo, ¿ok? Number one Number one Number one Y el DJ que le dé replay Que le dé replay Y el DJ de la disco que le dé replay Pa' que les gusta y lo disfrutan Y si lo disfrutan, hagan una olla like we Uh, 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 la igueputa Y, uh, 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 la igueputa Uh, 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 la igueputa Y, uh, 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 la igueputa